Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Si están viendo este video es porque tienen un interés de conocer las sesiones de hipnosis clínica online. Así que aquí estoy para más o menos poder aclarar ciertos puntos. El primero es que la hipnosis clínica online que yo realizo es una hipnosis que está hecha para subsanar conflictos emocionales y físicos, como complemento a algo o como una sesión independiente. No siempre es complementario, también sirve mucho para una sesión terapéutica o como herramienta terapéutica independiente. Como les decía, sirve para temas emocionales y físicos. Y lo otro, hay ciertos mitos que me gustaría aclarar con ustedes. Por ejemplo, existe el mito porque hay mucha gente que vio shows televisivos de hipnosis, entonces sienten que la persona cuando está en estado hipnótico queda completamente inconsciente. Y eso es un mito, eso es un show para televisión. La hipnosis clínica online que yo realizo es una mezcla de varios tipos de hipnosis dependiendo que estemos tratando. Si es algo netamente físico, algo netamente emocional o vamos a ver una regresión entre otros. Entonces va a variar mucho el motivo de la sesión. Lo otro es que siempre se dice que todas las personas pueden participar como pacientes de hipnosis. Y claro, por un lado cualquier persona puede participar como paciente en una sesión de hipnosis. Pero hay ciertos puntos, por ejemplo, es súper complejo llegar a un estado profundo, profundo de relajo. Para poder conectarnos con el subconsciente y subsanar algún conflicto. Si tú eres una persona extremadamente mental y una persona tremendamente ansiosa que no se va a relajar mucho. Yo siempre le especifico y soy majadero en este punto porque hay muchas personas que quieren, no, yo quiero una hipnosis, yo quiero una hipnosis. ¿Ya? ¿Y para qué lo quieren? No, tengo un problema físico, pero médicamente o clínicamente no hay una solución. Me gustaría verlo. Siento que puede ser algo con mi niñez que no me acuerdo. Puede ser por medio de una regresión de vidas pasadas, etc. Ya le digo yo, pero yo necesito saber qué vas a hacer, cómo los hacer, hasta dónde vas a llegar, cuánto dura la sesión, etc. Y empiezan a estructurar la sesión y personas que necesitan como controlar todo. Es muy, pero muy complicado si tú tienes una ansiedad tremenda, brutal y eres una persona muy controladora o muy mental. ¿Por qué? Porque nunca vas a relajarte totalmente. La idea es que tú llegues a la sesión de hipnosis clínica online y te entregues relajadamente lo máximo, tanto físico como emocionalmente. Te entregues a la sesión para poder conectarnos con esa zona del subconsciente en la cual necesitamos trabajar. Sea de tu vida presente, de tu pasado reciente, de la época prenatal de tu vida o más atrás. Necesitamos que la persona esté completamente relajada, previo a la sesión, en el sentido de que no sea una persona muy mental y muy ansiosa por saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a decir o qué no voy a decir. Eso es lo primero. Lo primero. Es súper importante que vayas entregado a la sesión. Lo otro es que tú estás consciente en todo el proceso. Tú estás muy relajado. Llegas a un punto relajo máximo donde llegamos a conectarnos con el subconsciente. Pero tú nunca pierdes el conocimiento. Tú te acuerdas desde el momento cero hasta terminar la sesión de todo lo que haces y lo que no haces, lo que dices y lo que no dices. No se pierde el conocimiento porque no sirve la hipnosis clínica que pierda el conocimiento. Porque la idea es que tú te acuerdes del proceso vivido o que vas a vivir dentro de la sesión. Para que tomes conciencia, sientas cómo se liberan ciertos temas, cómo se resuelven ciertos temas y sientas qué tienes que hacer hoy en día después de la sesión. Entonces la idea es que tú estés consciente. Entonces ese es otro punto para aclarar que la gente siente que uno va a hacer pa y te duerme y sí pierde el conocimiento. Entonces no, eso no es así. En la hipnosis clínica no es así. Lo importante es que el paciente viva el proceso que tenga que vivir para solucionar el conflicto que tiene que solucionar y esté consciente de lo que está haciendo. Y al hacer una sesión online hay ciertos requisitos súper importantes. Uno de ellos es que esté completamente entregado a la sesión sin ningún tipo de excesivamente, como les digo yo. Lo otro, que la persona busque un horario donde no tenga ningún tipo de interrupción alguna durante toda la sesión. Una vez una paciente quería hacer una sesión, pero vivía con la suegra, con el suegro, con los cuatro hijos, el marido y un cuñado. Entonces es muy difícil que la persona se concentre porque va a estar atento a lo que pasa o no pasa en la casa. Es muy importante que la persona busque un momento, una hora, la cual se ponga de acuerdo conmigo, en donde no tenga ningún tipo de interrupción y esté completamente tranquila. Eso es uno. Ideal, ideal que tenga audífonos. Son súper importantes estos consejos para poder hacer una sesión real, responsable y para que funcione. Yo les invito, hay muchas dudas, yo sé que hay muchas dudas, pero esto es como a modo general, estoy dando una explicación. Insisto, como al principio es una sesión, es una terapia que se hace dentro de una herramienta como es la hipnosis clínica, en donde se mezclan varias técnicas dependiendo a qué conflicto nos vamos a enfrentar, a qué conflicto hay que solucionar. Y también depende, obviamente vamos viendo ciertos parámetros de la personalidad y obviamente no es lo mismo tratar un conflicto, una regresión, porque tienes una alergia a un abuso sexual en tu niñez o a ciertos patrones familiares donde pasan cosas importantes físicas y emocionalmente, traumas físicos y emocionales importantes. Entonces hay cada herramienta en la terapia hipnosis clínica que sirve para cada cosa. Yo les invito a que hagan todas las consultas pertinentes porque es una herramienta importantísima, muy buena y es una herramienta que ya lleva siglos y siglos de perfeccionamiento. Los dejo invitados para que se comuniquen conmigo por medio de las redes sociales o WhatsApp y conversemos realmente qué necesitas tú dentro de la acción de hipnosis, si es que la necesitas porque no es una panacea, es una herramienta importante, es una herramienta seria, pero como toda terapia tiene ciertos límites, ciertos patrones que hay que cumplir. Los dejo invitados, invitadas, un abrazo gigante para todos ustedes y no dudes, no dudes, de verdad no dudes en consultar si realmente es para ti la hipnosis y en qué te podría ayudar, en qué te podría servir. Nos vemos muy prontito en alguna sesión online. Chao, chao, que estén muy, pero muy bien. Chao.